La gran iniciativa de la Administración Municipal para posicionar la ciudad es la marca Itagüí se pone de moda, que expone importantes sectores comerciales y turísticos del municipio. Por eso en el Centro Internacional de la Moda, los días 27 y 28 de julio, se hará el evento más importante del sector. Es un evento donde se espera recoger la participación de la gran mayoría de las marcas propias que tiene el Centro de la Moda, de tal manera que empiecen a fortalecerse y empiecen a proyectarse a nivel local, departamental e incluso internacional. El evento Itagüí se pone de moda, está pensado para los empresarios, para los comerciantes de la moda, está pensado para los compradores que vienen y recurren a Medellín y al área metropolitana como lugares especiales en donde encontrar calidad y buen precio en todo lo que tiene que ver con la moda de todos los niveles, de todos los estilos y para todos los públicos. Se van a colocar 10 carpas al frente de la Vía de la Moda, al frente del supercentro y otras 10 carpas al frente de la torre. Ahí los expositores cada uno va a tener la posibilidad de exhibir sus marcas propias. Vamos a tener en la parte central donde va a ser una estación del metro, una pasarela con una tarima central. En esa pasarela los expositores pueden mostrar sus diseños. Y lo que queremos hacer con el centro de la moda, apoyado desde la administración municipal, es que este sector vuelva y se fortalezca, que recupere el desarrollo económico y que le pueda ayudar a impulsar al municipio en todo lo que tiene que ver con el tema textil. Básicamente va a haber un evento académico, los empresarios van a tener la posibilidad de tener una especie de introducción a cómo es el trabajo de las marcas dentro de las empresas. En el marco de la Semana de la Moda, la Alcaldía de Itagüí, junto a la Asociación de Comerciantes del Sector, brindará la oportunidad para que todas las marcas propias y las diferentes unidades de negocio expongan y comercialicen sus productos. Será la gran feria de este centro comercial a cielo abierto.